You die this fire, the way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that, una, una, la Tómame la mano que tú eres tu cabeza Esta noche quiero bailar sobre la arena Soy una yema, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá, y ahora Tómame la mano que tú eres tu cabeza Esta noche quiero bailar sobre la arena Soy una yema, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá, y ahora Is it love, 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 love Is it love, 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 love You die this fire, the way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that, una, 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 una